Muy buenos días a todos presentes, muchas gracias por su interés y por su paciencia. Esta actividad la teníamos originalmente con tres salidas en el auditorio de la facultad, pero siempre hay cosas que se suscitan en el último minuto y que me hace recordar cuando contacté al profesor Henrich en su minuto y le pregunté cuál era el título de la charla que iba a presentar el día de hoy. Y como el profesor Henrich no ha sido a cosas muy convencionales, él planteó un título que hacía alusión al canto general de Pablo Neruda. Decía, en una farmacología, la raíz emerge desde las tinieblas. Entonces, ¿qué mejor título tenía la presentación? Haberle hecho en el auditorio, en las tinieblas. Bueno, salimos de la tinieblas, elegimos como la raíz que emerge desde las tinieblas y entonces vamos a hacer la presentación. Que le cambiamos un poco el título a la presentación original, que es un poco más convencional, para que no tuviésemos algún inconveniente desde el punto de vista de la interpretación que le damos. Entonces, les cuento un poco sobre el profesor Henrich. Es máster en Biología de la Universidad de Friburgo, Alemania. Máster en Antropología de la Universidad de Michigan y cuenta con estudios doctorales en Biología Farmacéutica en la Universidad de Friburgo, también de Alemania. Actualmente es profesor de Farmacología y Co-Chair del Comité de Ética Institucional de UCL. Además es líder del Grupo de Investigación de Biodensidad y Medicinas y del Centro de Palpacognosía y Fitoterapia de la Escuela de Farmacia del University College of London. Cuenta con más de 400 publicaciones en revistas del área, para los que les interesan los números, un factor de impacto acumulado, ¿cierto?, del índice H de 87 y cuenta con publicaciones también de libros muy importantes, todos ellos que son muy importantes para la disciplina de la fitoterapia, etnofarmacología y plantas medicinales en general. Así que sin más preámbulos, les presento a mi gran amigo, además de ser un gran investigador, un referente del área, a mi gran amigo Michael Hatch. Adelante, profesor. Gracias por la ciencia. También muchas gracias, y a la facultad muchas gracias por la invitación. Y bueno, ¿por qué darle una perspectiva negativa? La idea principal de ustedes, o de Javier Juerf, un poco de ejercicio. Vamos de un lado al otro, para que nadie se caiga dormida durante mi presentación. Esas cosas pasan y ni modo. Javier ya les ha dicho un poco, así mi perspectiva, y lo que quiero hacer hoy, como presentación, no es tanto basándome en datos específicos, pero les quiero dar un poco una perspectiva, donde yo veo, donde hay, así, digamos, nuestras tareas en el futuro, y hoy. bueno, bueno, pues, aparte de mi papel en Londres, también tengo un puesto honorario en Taiwán, y esa fotografía la he tomado en Taiwán hace un poco de meses. me sirve más que nada para decir que, obviamente, lo que voy a presentar acá es un equipo, en este momento tengo dos postdocs, más o menos ocho estudiantes que hemos tomado, y muchas colaboraciones, incluso con Javier, quien ha sido muy importante, por ejemplo, en un proyecto que tenemos acá en Chile, para enseñar en un proyecto que voy a presentarles acá, durante esta presentación. Vengo acá a Chile como, lo que hoy en día se llama etnofamacólogo. La palabra etnofamacología es una palabra bastante reciente en el campo de las ciencias, nomás tiene como cincuenta y pico años. En este contexto es importante entender que hoy en día captura un concepto que es mucho más amplio que el concepto original, y lo demuestro acá un poco como en qué nos estamos enfocando. Etnofamacología, como indica el título, es en un principio la cuestión de la actividad y la eficacia de un medicamento tradicional o otra cosa a base de plantas, hongos, etc. Incluso, obviamente, algo que muchas veces olvidamos, la famotokinética, y luego viene todo lo que viene del lado químico, calidad, la manera química, los aspectos quitoquímicos analíticos, en la América que habla español, hay muchos estudios tremendos sobre la quitoquímica, en México, en Colombia, acá, en Brasil, que no habla español, pero ni modo, y también, obviamente, allá entran aspectos de la seguridad. Luego ya hago de dónde yo vengo, es una cosa que no has dicho, Javier, pero es un poco útil, hablo un poco de español, como se han dado cuenta, pero tengo mi español un poco particular, pero lo he aprendido en un pueblo de México, haciendo un estilo etrobotánico. Así, mi carrera académica empezó como etrobotánico en un pueblo indígena de México. Pero todo eso hoy en día entra también a las cuestiones, por ejemplo, de comidas funcionales, medicinas a base de plantas, y todo el aspecto del conocimiento y del uso. Luego viene a algo que es muy importante, acá entra todo lo que es la sociabilidad, incluso el cambio climático. Todos estamos hablando de cuestiones del cambio climático, pero nos faltan en este momento las metodologías para hacerlo. Y allá entra también algo muy importante, y a eso también voy a cubrir, los beneficios. Bueno, por eso, para darles un resumen así más general, lo importante para mí hoy en día en este campo, como le llamamos, from bench to bedside, es al fin de cuentas empezamos con la base de la materia prima. Luego llega toda la calidad, lo fitoquímico, lo farmacólico, lo psicológico, y la evidencia clínica en el concepto de pop brain, y todo eso, es así el pico de lo que es importante. Pero lo que hago poner es un poco en un contexto más amplio, porque yo pienso que la idea tradicional, como yo lo he hecho como estudiante de doctorado en México, hoy en día ya no es lo importante, hoy en día estamos en una situación donde yo pienso que el pueblo chileno, el pueblo alemán, el pueblo británico, están utilizando plantas, eso es lo que importa. Lo que importa es que tenemos un uso mucho más amplio, y no solamente un grupo exótico, los macuche, los níger, los maya, o lo que ustedes quieran. En ese sentido, es también importante entender el panorama más general de la salud pública. Y acá tenemos una cosa que es simplemente tomado de la Organización Mundial de la Salud, los datos de experiencia de vida. Acá, en este caso Asia, lo tengo porque obviamente tenemos China acá, acá tenemos Europa y el norte de América, y lo que ven acá es obviamente el impacto de la pandemia, muy importante. Acá son los Estados Unidos y ven algo muy interesante y muy problemático. El aumento de la expectativa de vida en los Estados Unidos no existe hoy en día, en realidad está bajando. mientras que en China está aumentando. Acá tenemos a Chile, y creo que ustedes pueden ser bien orgullosos, puede ser que de vez en cuando no funciona la intensidad, pero en términos de la calidad de vida y de la life expectancy, pues, les va bastante bien. así, de la perspectiva, en el contexto de plantas medicinales, hay un cambio fundamental. Y eso es que tenemos hoy en día una población más anciana, que tiene más necesidad de un mantenimiento de cierto nivel de salud y de apoyo, digamos, durante una temporada cuando la vida es más difícil o cuestiones de salud, etc. Así, vivimos más años, pero eso no necesariamente implica que tenemos más años saludados, que en inglés se llama healthy life life years, health life years. Y entre todas estas cosas, obvios, cambios científicos son un aspecto muy importante que tienen impacto y los datos de los Estados Unidos obviamente son algo muy importante en este contexto. Eso es otro ejemplo en este contexto y eso es acá son las Américas. Si una persona de 60 años, ¿cuántos años tiene él o ella viviría una vida sin problemas mayores de salud? Llegamos a sin salud un poco más y en total vivimos en los Américas 22 años más. Así, son como 6 años por volver a su miseria. Todo eso nos indica que hay que pensar en un poco diferente en cómo utilizamos todo este campo de partes medicinares. Y acá es lo que he dicho, la cuestión de la expectativa de vivir una vida sana y ustedes están acá, Chile. Tiene un nivel muy alto a un nivel mundial. El único país de las Américas que lo tiene mejor es Canadá y acá hasta atrás son los Estados Unidos. Acá obviamente Singapur, Japón y la República de Corea, muchos países europeos, etc. Algunos países asiáticos más. Pero en el panorama general hay que decir que Chile tiene un papel muy importante en tratando de entender cómo lo tenemos que hacer para que lo veamos en una forma adecuada y buena. Eso, nomás para terminar esta parte, también lo podemos ver en este íris de salud pública, esa es la masa del cuerpo, en este caso de girls y no en total y vemos acá el cambio entre 75 y 2016 así una un periodo de al fin de cuentas 40 años y vemos un cambio muy dramático y más que nada en algunos países más que nada en Polinesia o Micronesia o todo eso pero también Estados Unidos Australia o todo eso así pensamos en una forma diferente del papel como lo hacemos con toda esta cuestión de uso de los datos tradicionales. Bueno, tres ejemplos de nuestros estudios les quiero dar voy a hablar un poco de esto voy a hablar algo de esto y voy a hablar algo de este aspecto es algo que no voy a cubrir en mucho detalle. Voy a empezar con algo que no se ha hecho mucho y fuimos muy afortunados de poder hacer un estudio clínico en este caso en Arabia San Rita junto con un equipo del hospital universitario de Jeddah Kim Abdulaziz la universidad Kim Abdulaziz y voy a hablar de este trabajo un poco y en este caso se trata de una planta que a lo mejor no se conoce muy bien acá de Belazativa que en la tradición árabe es sumamente importante en uno de estos subes de la medicina árabe se dice que esta planta cura cualquier enfermedad menos la muerte como alguien que trabaja con sustancias bioactivas o quiere trabajar con sustancias activas es un poco difícil en términos de un modelo farmacológico o tratar de hacer algo obviamente no es nada que podemos hacer pero lo que sabemos es que tiene una importancia muy grande en el contexto de enfermedades antiinflamatóricas allá entra una cosa que ustedes van a ver durante toda esta presentación muy importante entre la composición del extracto y el efecto farmacológico clínico etc y eso es acá en este caso eso es lo sabemos de la composición fitoquímica pero también sabemos que hay una sustancia es el timoquinona acá que es y algunas sustancias relacionadas que es la sustancia más importante en el contexto de la actividad farmacológica el interés de nosotros fue en el asma una enfermedad inflamatórica y no les voy a dar muchos detalles como llegamos a todo ese estudio pero un aspecto que si es importante es esto acá que vemos hoy en día que tipo de estudios se hacen sobre extractos de plantas tenemos un problema muy serio y el problema muy serio es que no queda claro que se es acá por ejemplo un trabajo nomás dice el aceite de nigel asertiva un extracto a costa de nigel asertiva un extracto a costa de nigel asertiva acá una mezcla entre la miel y la nigel asertiva y acá un algún sí por polvo en combinación con una inmunoterapia con consecuencia nadie en los otros nosotros puede introducir este trabajo también son muy bastante pequeños los estudios este es el más grande acá y tiene algunos datos pacológicos clínicos positivos así el problema principal es este exacto que le falta una caractos clínicos voy a cortar un estudio muy largo en unas pocas palabras y lo que a mí me importa es que ustedes entiendan que nos fuimos a investigar diez exactos de los cuales nomás dos lo tomamos en cuenta al fin de cuentas ese es el que al fin de cuentas hemos estudiado es un extracto experimental que no tiene una licencia de las autoridades de Mario Sánita eso si tiene pero lo importante es que también hicimos estudios farmacológicos y dijo para determinar cuáles de estos extractos tenían mejor efecto sobre ciertas metas farmacológicas el mejor fue esto el segundo esto así decidimos estudiar esto y no esto porque ese es un extracto experimental sin ningún dato toxicológico y ese es un producto ya en el mercado en España Portugal Amalia Sánita etc esos son los datos farmacológicos pero los voy a dejar así tomamos la decisión de hacer un estudio clínico en un extracto bien definido en términos de fitofímica con respecto al tratamiento adjuvante del asma bueno eso es lo que he explicado la compañía se llama Marnis y el producto Comimab de Catarina en España y quiero decir que la compañía no ha tenido ninguna influencia al proyecto nos dieron el extracto para nada más y también producían el placer este es el diseño de este estudio si ustedes lo ven hay algunas cosas muy importantes es en la fase dos cuando me salvo de un line o line o line lo 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 eso lo molonado por el placebo etc. Y estos son los criterios de inclusión y exclusión voy a empezar este en un momento pero ese es el stand-up del estudio clínico pero hay una cosa que hemos olvidado y eso creo que una planificación para que tú sea importante Eso es el placebo y el vero, nunca me recuerdo cuál es cuál, aparte de un impacto un poco de la luz, como fue tomada esta foto, la fotografía, no puedes ver qué es qué, también el sabor no había ninguna forma de detectar qué es placebo y qué es ver. En total había 40 voluntarios en cada grupo. Bueno, ese es el diagrama de clases sobre el estudio técnico, no lo voy a explicar, acá tampoco lo quiero meter a ustedes demasiado datos, lo importante es que los dos grupos de vero y placebo uno puede comparar muy bien, incluso por ejemplo el índice de masa del cuerpo, el PMI que es bastante parecido, edad, es todo así bien controlado, en términos de uno puede comparar estos datos. Ese es el resultado y acá quiero decir unas cosas más. Para empezar, en total, en el resultado primario, el primary outcome, hemos logrado eficacia a nivel estatístico significativo. Aquí, 0.04. Ahí, gracias. Lo interesante es que este asma control test es algo que tiene un total de 5 parámetros, de los cuales 2 son en términos de la estatística claramente positiva, y en los demás no llegamos a nivel estatístico. Esos son los síntomas, ese es el uso de un soporte y esa es la frecuencia de ataques. Lo interesante es que todo eso tiene algo que ver directamente, digamos, el efecto sobre la tos y todo lo que queda asociado con la enfermedad, mientras que estos son más bien efectos donde pensamos nosotros podría ser relacionado con el efecto antiinflamatorico que nos tiene mostrado en una forma separada. Pero lo interesante es otra cosa, y eso es que el problema principal que teníamos es que en los dos grupos había un gran grupo de personas que no han cumplido el estudio. En cada grupo había 10 de los 40 que no han terminado el estudio. ¿Por qué? Ustedes van a preguntar qué. Hicimos un error muy sencillo, y eso fue el que no hemos preguntado a dónde vivían. La gente que tenían que regresar de más lejos que era, no tenían ganas al fin de cuentas. Algunos, lo entendimos después, no regresan porque les llamamos, no, no tenemos tiempo porque tenemos exámenes de la escuela, o tengo que trabajar en el campo y todo eso. Así hicimos un error muy simple, pero eso nos ha costado una simple eficacia mejor. Pero lo importante es que hasta el momento cuando hemos publicado este trabajo, hace como 5 años, el estudio de la policía, es el estudio más detallado y no hay mucho más después. Y sí demuestra un efecto clínico importante como una terapia atriumánica. Las limitaciones todavía es bastante corta, el número de voluntarios no es tan alto, más alto que otros, y lo que ya he dicho, el gran número de personas que no han cumplido el estudio. Pero en términos positivos, creo que en mensajes principales sabemos que hemos estudiado. la química, la química, la analítica, el análisis, muy detallado y así podemos comparar esto con otros estudios que vienen en Chile. Bueno, llegando a Chile y platicando con Javier, otro aspecto que pienso que puede ser interesante para ustedes en Chile, que es esta cuestión de calidad, variabilidad y nuestra química, que nos llega a la cuestión de que se dure en la plantación. Allá hay varias cosas que hemos hecho y uno de los últimos resultados es un documento de consenso. Algunos de ustedes a lo mejor conocen el concepto de CONSOL, que es el Consensus Statement on Clinical Trials, en ensayos clínicos. Más que nada es sobre cómo hay que reportar los datos clínicos. Ya lleva más que 20 años de existencia y nos ha facilitado algo muy importante, que queda muy claro qué tienes que reportar si haces un estudio clínico. O han visto hace poco el tipo de información que hay que tener. Y eso lo hemos hecho. Hay mucha discusión sobre los límites y cómo se puede hacer en forma diferente. Y eso sí está muy bien. Pero lo importante es que sí nos da una base muy importante. Y allá entran también cuestiones, otra vez, que estamos estudiando. Y les quiero enseñar este trabajo acá de Stefan Gaffner, presentado hace cuatro semanas en Oxford, Missouri, donde nos indica el número de muestras de Kiko Biloba que son alterados. Y para que lo ven acá, hacia Australia, Nueva Zelanda, muy bajo número. Son el 30% Europa, 64%. Cualquier producto regulado como medicina, nivel. Europa como suplemento, 61%. América, Norte de América, 62. Otra vez, el Sur de América, el número de este pasado pequeño, que es también muy grande. Así, el problema acá es, obviamente, que tenemos que pensar en la falta de un reglamento y qué podemos hacer en todo el tiempo para mejorar la situación. Vamos a empezar con este. Este es un campo en China, en Lanchu. Una foto tomada hace siete años. Y algo muy interesante que me llamó mucho a la tradición, es una cultura, papas, y perico. Ese es el hiperico y esas son las papas. No tengo la menor idea por cómo uno combina estas culturas, pero tiene una producción muy amplia de hiperico. Y el interés de nosotros fue de hacer una comparación de extractos de hiperico. En este caso, los extractos de hiperico que se encuentran en el mercado. Bueno, ese es un análisis de capa fina, HPTRC. Y si a ustedes les digo, bueno, son todos los hipericos, todo lo mismo. Sin ningún entendimiento de los detalles que quedan atrás de este análisis, me van a decir, Miguel, eres un tonto. No puede ser que todo eso es lo mismo. Y, obviamente, sí es el caso. Y vemos muchos problemas acá. No les puedo presentar todos los detalles. Un detalle muy interesante es que en muchos casos hay una adulteración con rutina, que es acá. Así aumenta la cantidad de rutina. Y el otro problema son estos, donde no hay casi nada. En estos dos no hay nada, nada. Acá hay muy poco, si hay algo, acá hay muy poco. Y luego hay otros, luego quién sabe qué pasa. Así, todos estos productos, al fin de cuentas, tendrían que tener un perfil como este. Los primeros como 20. Pero tenemos una variabilidad con bandas adicionales y todo eso. Lo peor, y son algunos ejemplos que vamos a discutir en un momento, por ejemplo. Pero hemos analizado 48 muestras, de las cuales más que la mitad tenían problemas. Si lo vemos así, a base de una farmacopía de Estados Unidos, Herbal farmacopía 26, así un poco más que la mitad sí es tan bueno. Pero muchos de ellos tenían problemas elevados. Hay dos asuntos que quiero discutir. Uno es que algunos de estas muestras tenían sustancias que no deben de ser. Y la otra es que hay una variación natural que se complica la situación. Para empezar con una cosa muy sencilla y muy, bueno, uno se hace depresivo con eso. En ocho de las muestras encontramos esto. Amaran, tan salsa hielo, huele blue, tartarzil. Todas estas sustancias sintéticas utilizadas en la industria como colorante de comida. Primero. ¿Para qué pone uno estas sustancias a un extracto hipérico? La respuesta es muy sencilla. La respuesta es muy sencilla. Es una forma muy fácil para tener un comatoclamo de ultraviolet que parece al hipérico. Una sustancia que tiene un perfil muy típico y que muchas veces se utiliza en el control de calidad. Bueno, así es una adulteración estricta y brutal de un que la otra. Y allá entra una cosa que es muy importante. De estas ocho muestras, seis fueron de compañías con una base en los Estados Unidos. Así, para concluir esta parte, lo que les quiero explicar es que es importante que tenemos una estrategia que de veras nos da... Bueno, en la próxima parte voy a entrar en esta cosa, esta cuestión de necesitarnos una estrategia, no solamente prevenir algo que al fin de cuentas no es ciencia, o que no tiene nada de chiste, que un científico se meta a analizar muestras adulteradas. Ya lo tenemos que hacer. Y acá la pregunta que luego llega es que cómo podemos desarrollar una estrategia que facilita un enfoque y una estrategia al mundo. Y para empezar, eso es algo que tú has visto de una forma indirecta en el principio de mi presentación, la pregunta muy tonta es ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Una caja negra. Una caja negra. Y allá es el problema que yo veo en el campo, que muchas veces, pacólogos, médicos, veterinarios, toman una planta y piensan, con esto estudio algo o alguna actividad. Y aquí tiene algo que es una caja negra nada más. Y extractos y productos naturales los tenemos que entender, tenemos que tener análisis adecuado. Para eso hicimos un proyecto conjunto y Javier fue un elemento muy importante de este proyecto como un experto en análisis, que se llama los Conflict Guidelines. Ese es el Consensus Statements on the 5-Chemical Correctors Section of Minister Planner Experience. Hacía el consenso de cómo describía extractos que se utilizan en los estudios pharmacológicos y toxicológicos. Lo importante acá es que, en principio, hay que entender que, digamos, en una forma histórica, muchas veces hemos utilizado un enfoque que nos han llevado a base de un cierto grupo de metabolitas, cumarinas, flavonoides, terpenoides, alfaloides, lo que ustedes quieran. Y la idea de nosotros fue una completamente diferente, que queremos un nivel de análisis que será útil para la gente que lo está estudiando a base de la importancia de la planta, y que lo hace lo más fácil posible para gente que tiene una estructura analítica más limitada. Eso es el resumen. Tenemos tres tipos de extracto en este contexto. Uno es el extracto que yo llamo el que tiene un uso medicinal, tiene una monografía en una de las farmacopéas grandes, como de China, Taiwán, Europa, America, Europa, etc. Los otros son los suplementos, que no son medicinas, pero más bien nutricióticos y todo eso. Y el tercer grupo es todo lo demás que no tiene un uso, digamos, globalizado. Así, la propuesta de este grupo de expertos fue, les decía, lo importante es que damos más detalle por plantas que tienen un uso medicinal o un uso más globalizado. Bueno, ¿cómo llegamos a esto? Otra vez, fue un proceso bastante complejo. Empezamos con un survey a nivel global, tratando de entender qué son las opiniones y las necesidades de los expertos en esta área de investigación. Luego había un llamado proceso TELFI, que es un proceso de consenso, donde un grupo de expertos llega a un consenso, que es la mejor forma. No lo debemos, no lo debemos a viajar otra vez, pero a un grupo más amplio. No quiero meterme mucho a esto, pero nomás para decir que sí debemos lograr una cobertura global, con una muy fuerte representación de Europa, eso sí hay que decir, pero América queda bastante bien representada, el norte y el sur. Esta, al fin de cuentas está bien, donde sí hay un hueco que es muy importante es en partes de Asia, y eso tiene que ver mucho con la forma de distribución que los chinos no tienen acceso, por ejemplo, al internet. Ese es, como he dicho el resumen, es un documento de consenso que nosotros creemos que se utiliza y desarrolla más, para que definimos más claramente qué se estudia, qué tipo de material se estudia en estos estudios clínicos, y los paleontológicos y toxicológicos. Bueno, sí, lo importante es que tenemos dos secciones, una es una sección que da la información básica, que siempre se necesita y no me voy a meter a los detalles, y la otra es lo que he dicho antes, qué tipo de análisis fitoquímica se necesita. Y esa es la información básica. Son cosas como el material botánico investigado, la forma como se hizo el extracto. Algunos de ustedes van a decir, eso es trivial, eso siempre lo tenemos que hacer, pero si ustedes han trabajado como editor o como ayudándonos en el proceso de evaluación de un manuscrito, se van a dar cuenta que muchas veces eso no se me importa. Y luego obviamente también la base legal, y todo eso viene y acá vienen todos los detalles, pero eso no importa tanto el tipo de texto. Como he dicho, tenemos estos tres tipos de extractos. Para que sea simple, les llamo A, B y C. A es el extracto que tiene una monografía en una farmacotea. B es el uso sin una base regulatoria como medicina, puede ser un nutriciótico o algo comestible, etc. Y el tipo C son las plantas menos biodeconocidas. Vamos a dejar todo eso, pero yo quiero, para terminar esta parte, añadir una cosa que me parece importante, y tenemos que pensar también en una cuestión en este contexto que es muy importante, la fama con vigilancia. No me queda muy claro a qué nivel existe en China, pero obviamente en muchos países vamos con vigilancia, que más que nada trata de ver cualquier tipo de intracción o de efecto de un medicamento, si sea a base de una planta o de una sustancia sintética, una documentación. Y creo que allá, sí, este documento, en el context statement, juega un papel muy importante. Les he llevado tres ejemplos acá, y todos esos son reportes de problemas. Acá hay un reporte sobre el aceite de lavanda, y había una cierta kinomastía, telache y todo eso, que es muy típico y que se ha reportado muchas veces en el aceite de lavanda. Y comió un impacto a la fertilidad y son palmeto con un riesgo de hepatitis. ¿Qué es el problema? En el caso de lavanda, los productos utilizados fueron muy mal caracterizados. No sabemos ni si el extracto de lavanda en realidad es presente. Recuérdense del trabajo de Ginko que les enseñaba hace un momento. Ginko lo mismo. Hay varias cosas que no queda claro por nada qué fue estudiado o qué fue reportado en este trabajo de vigilancia. Acá, por ejemplo, se espera, o a la base de la farmacopeia europea, que el extracto de Ginko tiene un perfil fitoquímico bastante bien definido, y que lo ven ustedes acá. Lo mismo con SORTALMETO, según la recens, otra vez es muy difícil entender qué en realidad se encuentran estos reportes sobre interacciones y efectos negativos. Por eso, lo que quiero destacar acá en un contexto más bien filosófico, que hay que incluirse también en las cuestiones de valor con vigilancia. Bueno, así para terminar todo eso, lo que sabemos es que necesitamos entender la composición. Y la estrategia que nosotros proponemos es tener una estrategia para reducir lo que en inglés se llama lo que sabemos que no lo sabemos. Eso significa que entendemos que hay algo que hay que entender, pero no entendemos exactamente qué es la composición. Viene a base de un concepto donde hay varios tipos de desclasificación, pero en este caso sabemos que algo hay que hacer que muchas veces no se ha hecho y eso es lo que estamos empujando en este contexto. Bueno, ese fue el resumen del concepto y voy a terminar esto acá. Para decir algo para terminar esta parte, estoy muy consciente que es algo que nunca se ha hecho antes y va a haber problemas, va a haber cosas que no funcionan y están perfectamente bien, pero nos dan la base para desarrollar una estrategia donde la química sí toma un lugar central en la caracterización de extractos utilizados en medicina o investigada. La complejidad de plantas y de extractos sí lo hace bien difícil y por eso conceptos universales no son fáciles. Y obviamente hay varias clases de compuestos que no hemos incluido que son difíciles. Esas son las publicaciones en este contexto y otra vez en tipo conflicto. Bueno, la última sección es bien diferente, pero muchas cosas vienen de una perspectiva muy parecida tratando de desarrollar una base común de entender un cierto problema. Y lo he incluido porque yo pienso que es muy importante en América al sur del mundo grande en países como en este caso Guatemala. Como he dicho yo al principio he trabajado mucho en México y también en Guatemala y uno de los aspectos fundamentales que muchas veces la gente piensa que es lo central de la etrofamacología es que, bueno, tú estudias plantas exóticas a donde sea, Malawi, Guatemala, Chile, lo que sea. Pero obviamente hoy en día tenemos un sistema mucho más complejo y otra vez tendremos una necesidad de llegar a un consenso de desarrollar una estrategia que funciona para todos. Y en este contexto hay dos convenciones internacionales que son muy importantes. La Convención de Diversidad Biológica, que ya lleva más de 30 años, CDD de Rio de Janeiro. Y la otra es el protocolo de Diversidad Biológica, que es específicamente para regular acceso y beneficios en este contexto. Así, lo importante en este contexto es que necesitamos nuevos mecanismos para tener acceso y para pensar en una formación sistemática y cuidadosa de los beneficios y como eso se puede hacer. Y muy importante en este contexto es que beneficios no es específicamente el dinero, el monetario, pero también son beneficios como educación, apoyo a desarrollar ciertos medicamentos a un nivel local, etc. Como es el asunto con todos estos convenios internacionales, uno de los aspectos fundamentales es que les solicita una implementación a un nivel nacional. Y eso depende de muchos factores y a lo junto con varios compañeros hicimos un análisis y hay varios problemas fundamentales que hay que resolver en un país, X, y eso no importa si es el reino Unido, Chile o Guatemala. Los problemas son diferentes, pero el principio básico que se necesita un desarrollo de un consenso. La necesidad de tener una idea común que queremos en una cierta región, en un país, es sumamente importante. Ustedes lo saben, pero hay que reconocer que la idea tradicional es que uno se va a un país, hace un estudio y luego regresa con algunas plantas, eso ya no funciona. Nosotros hemos desarrollado un proceso de consenso para llegar a un acuerdo con una comunidad en una parte de Guatemala sobre el acceso y cómo desarrollar esta investigación. Y eso lo quiero comentar un poco. Y eso lo quiero comentar un poco. Una base de eso es este trabajo, incluso otra vez Fabrié, quien fue el representante de Chile, pero también hay representación de Colombia, Guatemala, México, Panamá y Perú. La idea fue entender mejor qué éxito ha tenido la implementación del protocolo de Nagoya en estos seis países y qué son los problemas principales. Si vemos el caso de Guatemala, no hay traído hoy en el caso de China que discutimos ayer. Lo que vemos es que es un país con una nivel nacional muy, muy alta, así muy interesante. Tiene un grupo de grupos indígenas y una gran proporción. Tiene algunas instituciones que tienen algo de experiencia y hay bastante experiencia en términos de colaboración. Lo importante es que hay obstáculos principales que más que nada tienen que ver con el marco regulatorio en este país. Fundamentalmente, Guatemala lo hizo algo muy complicado de explicar. Firmó y aceptó, implementó el protocolo de Nagoya y luego lo implementó. Que no lo podemos, pero lo hicieron. Así quitaron el uso del protocolo de Nagoya. Y lo que es muy importante, no hay un marco para implementar todo lo que existe a un nivel internacional, a un nivel nacional. y policía y policía y una consultación con los grupos indígenas y todo eso. Y el obstáculo principal que al fin fue el problema en este proyecto fue que a base del reglamento que llegó del año 1906 o 1904, hay una perspectiva inadecuada en términos de los beneficios que hay que compartir. La idea es que el estado de Guatemala, importante que sea el estado, el estado de Guatemala adquiere el 50% de los beneficios que resulta en el proyecto. El problema es que no hay un mecanismo para repartir el dinero dentro del país. Y el otro problema es que ninguna compañía va a pagar el 50% de la ganancia a un país en un desarrollo que queda bastante, digamos, que no tiene mucha certidumbre. Bueno, lo importante es que conseguimos todo un grupo de colaboración, una universidad de Guatemala, la Universidad del Maya, el Consejo Nacional de Aerias Protectivas, el gobierno de Guatemala, el Consejo de Ancianos Carabajal, Saqué de los mayas de Guatemala, nosotros y una pequeña compañía. Ah, ok. La computadora todavía funciona. Bueno, voy a continuar un poco, ¿sabes cómo lo voy a hacer? ¿Dónde podemos cambiar esto? Sí, eso sí funciona. Bueno, lo que han visto hasta este momento es que se necesitaba como un marco tagmático para implementar y hicimos lo que se llama un proceso de consenso y eso nos ha permitido tener una comparación entre, por ejemplo, el grupo maya, los ancianos, los ancianos de Guatemala, y la Universidad del Valle de Guatemala, y al mismo tiempo la compañía que representa un compañero llamado Alicaz. ¿Tenemos éxito con esto o no? ¿Vamos a mirar? Sí, sí. Ok. Lo interesante de lo que pasaba es que el Consejo de Ancianos, de la zona maya, que nos puede hacer donde queda, básicamente si ustedes conocen un poco Guatemala, es la zona rumbo a México, el PT, donde quedan las famosas zonas arqueológicas, como Chichen Itza y todo eso, y allá en esta región trabajábamos, y fue un proceso en el cual cada grupo tenía que entender la perspectiva de la otra, y esto nos ha resultado de veras en una forma en el cual, por ejemplo, el representante de esta pequeña compañía, de un empleado el mismo, y el grupo de ancianos maya, también los académicos, entendimos los problemas y entendimos cómo podemos resolver a largo plazo estos obstáculos. Ha sido un proceso también con algunos elementos estrictamente, completamente chocantes, y entonces uno de los compañeros, un médico tradicional maya, fue asesinado en una comunidad, no tiene nada que ver con el proyecto en su mismo, de conflictos internos en esta comunidad, entre ciertos grupos de travesaronistas, religiosas y otros grupos, y fue acusado de hechizaría, y le quemaron, creo que me cuesta decir algo o explicarlo, y así fue un proceso sumamente difícil, sin al fin de cuentas una solución, pero la solución fue que sí tenemos un mecanismo hoy para que el CONAP pueda entrar al mecanismo político, a base también de los requisitos de los grupos indígenas, de cambiar la legislación, y eso es lo más importante. Bueno, no voy a decir mucho sobre eso porque eso ya casi no lo puedo enseñar sin transparencias, pero también para terminar con esto, la idea principal en este contexto fue de desarrollar un mecanismo para que tengamos un diálogo y desarrollamos una estrategia común, para desarrollar un mecanismo de estudiar plantas que son de interés para los grupos indígenas, de una compañía y las universidades. En este sentido es importante pensar en el concepto de la bioeconomía, porque para mí es algo que nosotros podemos facilitar, ¿es esto o esto? Bueno, voy a terminar. Pero hay que pensar que eso más que nada también tiene que ser un de desarrollosas comunidades a un nivel local para la zona del Temp. Bueno, vamos a terminar porque ya hay una decisión del sistema eléctrico que hay que terminar. Espero que con estos tres ejemplos les he enseñado dos o tres aspectos fundamentales de nuestra estrategia como equipo. Uno es algo que es central de pensar en extractos como activos y de definir cómo lo hacemos también con la base química analítica. El otro es que si necesitamos una perspectiva que hoy en día no toma la medicina tradicional como algo estático o que no tiene ninguna violencia, pero que la tomamos como algo donde nacen oportunidades más que nada en el caso de Guatemala para los grupos indígenas. Y últimamente, obviamente, eso es, o eso lo he llamado al fin, bench to bedside, pero igualmente podemos regresar al pago de una, porque es algo que sí nace creo que de tareas nuevas de este campo de electrofarmacología. Este campo de electrofarmacología es más que el estudio de plantas medicinales y espero que les he dado algunas ideas de esto y muchas gracias por la invitación otra vez y por, también puedo seguir haciendo esto con términos dudas muy Gudes porفرا con esto y algunas dudas que siempre conduzco ya en el caso de la sociedad mexicana. a lo de esa ¿preguntas? ¿están sin energía ahora mismo? bueno les agradezco entonces su participación, un poco accidentada como lo dijo Michael gracias por su participación gracias por el patrocinio del proyecto USA USA de la facultad y en agradecimiento tu visita Michael digamos este pequeño obsequio por parte de la facultad y agradecimiento te quedamos en deuda entonces por la próxima oportunidad un sistema de aléctrico a fuerza, vamos a ver en paz así va la vida muchas gracias muchas gracias aplausos 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 Bueno. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.